Chicos, y ahora me encuentro aquí en la estatua, cerca de la estatua de Rocky. Esta estatua es muy famosa aquí en Filadelfia por la película de Sylvester Stallone. Y miren, muy famosa esta estatua de Rocky aquí en Filadelfia. Y como les digo, siempre he venido y ha estado repleto de personas. Y en este momento no hay ni un alma. Y Rocky está solito aquí conmigo. La estatua de Rocky. Ahora les voy a llevar a un punto más alto para que podamos apreciar la ciudad de Filadelfia en su máximo esplendor por la noche. Me encantan estas estatuas. Así se llama este sitio. Siempre se me dificulta pronunciarlo. Filadelfia Museum of Art. Así se llama. Filadelfia Museum of Art. Miren qué hermoso caballo. Es una guerrera aquí peleando con un león. Y aquí más adelante están las gradas, las escaleras. Donde todo mundo sube a hacer ejercicio y donde todos disfrutan estar. Estar se ve mucho porque ya es de noche. Pero allá está otro también. Este es un guerrero en esta otra estatua. A ver. Los voy a mostrar de aquí. Miren así está. Miren.